Hola a todos, espero que estés bien. Bienvenido a otro video así como se esperaba. Hoy vamos a examinar otra plataforma llamada IOI. Comencemos con su sitio web. IOI es el ecosistema número uno para comerciantes y jugadores impulsados por DeFi y NFTs que le ganan recompensas de por vida. El ecosistema tiene su propio token IOI y de acuerdo con el plan de carreteras se incluirá en los intercambios a finales de enero. Como este es un producto que funciona completamente con su propia billetera y token, esta puede ser una muy buena oportunidad para los inversores. Todavía puede comprar el token en la billetera metro antes de que IOI aparezca en los intercambios. Puede registrarse con su correo electrónico o reproducir la demostración. Puede leer lo que los jugadores tienen que decir sobre esta plataforma y la aplicación está disponible en Play Store, por lo que recomiendo que vaya a descargarlo. Jugar para ganar. Gana 10.000 TRX. Todos los días seleccione un juego gratuito o haga una apuesta contra otros operadores. Realmente tienen algunas grandes características en un juego de comercial social. Hemos investigado y desarrollado una plataforma donde el trading arriesgado se transforma en juego que no se puede perder. Analices de clase mundial. Utiliza solo las mejores herramientas para el comercio de monedas. Aprenda a analizar mercados con las herramientas integradas de TradingView. Múltiples opciones de depósito. No tiene el token de tron a mano. Tenemos cubierto con 5 opciones de monedas y todas las monedas fiduciarias. Comunidad fuerte. Nuestra comunidad comercial crece cada día. Es fuerte. Más de 15.000 usuarios. Información en tiempo real. Obtenga los mejores datos en tiempo real. Nuestro feed comercial previene de 120 intercambios para mayor fiabilidad y precisión. Y aquí están sus cuentas de redes sociales. Si quieres seguirlas. En iOi paga cada mes aproximadamente 5.000 dólares mensuales en juegos gratis. Así que vamos a ver rápidamente cómo se ve el juego. Carreras gratis. Carreras de pagos. Torneos. Así que vamos a jugar esta hora. Así que lo primero que haces es elegir el coche. A continuación, elegir el tipo de combustible. Voy a recoger el combustible de la suerte. Haga clic en Contuar y Empezar. Usted tendrá que esperar un poco hasta aquí. ... ... ... ... ... ... ... Gracias. La suerte no estaba de mi lado esta vez, pero está bien tal vez la próxima vez, pero aunque perdí y he ganado esta cantidad de TRX. Voy a explicar el token y la billetera. Hay 100.000 tokens, suministro total, pero al redado de 60% se quemara. IOI es un token de utilidad múltiple deflacionario. La explicacion de la deflacion, de toda la cantidad de tokens IOI disponibles, 100.000 se estan poniendo en circulacion cada mes y podemos quemar 3 veces la cantidad, lo que hace que 300.000 tokens sean mensuales. Como obtienes token IOI? Al principio obtiene tokens IOI gratuitos, cuando se registra puede obtener mas fijas gracias al terminar las tardes diarias. Puede ganar el juego, asi como los juegos de TRX. Puede comprar fichas neto. No se pierdan esto chicos, el token se enumerara en los intercambios, pronto obtenerá sus tokens gratis ahora. El proyecto ofrece muchos beneficios para los titulares de tokens IOI y las personas que juegan los ciegos y mantienen el token incluso pueden obtener recompensas de por vida. ¿Cuáles son los beneficios de tener token IOI? Puede jugar a la piscina especial de 10.000 TRX de forma gratuita. Torneo con un maximo de 1000. Obtener recompensas de replanteo. Puede ganar en la piscina 36% cada uno. Incluso puede obtener una parte del 90% de la piscina. También puede crear su propio equipo de carreras. ¿Qué puedes hacer con los tokens IOI? Fichas para obtener recompensas de 24%. El juego y ganar más y utilizar más posibilidades de pronto usted será capaz de comprar e-apuesta NFC limitado de coches 3D. Ficha de intercambio en breve. Ahora vamos a comprobar la cartera Netro. Netro es un monedero digital de múltiples cadenas que le permite tener control total sobre sus activos en un lugar seguro. No requiere la extensión del navegador de terceros. Puede usarlo para transacciones y pagos de tokens directos. La cartera Netro también está disponible en la tienda de Google para tener su activo siempre a mano. Dashboard. Toda la información usted sobre su activo en un solo lugar. Cartera. Lugar seguro para sus monedas. Compre IOI. Aquí puede comprar IOI antes de que el token se enumere en los intercambios. Staking. Los tokens IOI de Stake detan una recompensa adicional de hasta el 24%. Trading pool. Recompensa hasta el 36% APY contra USDT. Tres sencillos pasos para obtener hasta el 36% APY. Cada ano elija una criptomoneda y la cantidad que desea invertir, bloquear o desbloquear su dinero en cualquier momento y obtener sus ganancias aéreas hasta el 36% cada ano. Haga el 10% pasivamente a través de nuestro nuevo programa de referencia. Buscando ingresos y adicionales en línea. Únase a nuestro programa de referencia. Construa sus ingresos mensuales introduciendo a los inversores potenciales a la billetera. Recibirá el 10% de los intereses obtenidos en todos los activos bajo administración es así de fácil. Registré en IOI ahora. Únase a su grupo de redes sociales y telegramas para obtener las últimas noticias y comience a disfrutar de todos los beneficios que ofrece la plataforma. A continuación, en la descripción encontrará toda la información que necesita saber sobre el proyecto. Antes de terminar solo quiero decir que esto no es asesoramiento financiero. Tienes derecho a hacer tu propia investigación y invertir en lo que quieras. Este es el final de esta revisión. Gracias por seguir conmigo. Espero que nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video.